Hola a todos como papá, aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like hoy nos la vamos a jugar con esta gente en un mapa que siento que hace bastante no juego y en realidad tampoco hace tanto pero como antes lo jugaba bastante nudos como que tengo esa sensación de dejarlo abandonado pero ahora vamos poco a poco pues jugando en un mapa, en otro que creo que es lo que vosotros queríais, que me lo estabais pidiendo ya que empezase a... espérate, espérate que esto está hecho un laberinto y no sé por dónde pasar que empezase a variar ya, ¿vale? entonces pues ya cada día jugamos en uno diferente más o menos en un pequeño orden, así que ni tan mal esto por aquí está, he visto demasiada gente que no he controlado quienes se quedan y quienes sí pero bueno, yo voy a ir a mi caja fuerte e intentar hacer mis cositas 6 hasta el 6 nooo, ¿por qué? mundo cruel, me odiáis ostras, pues a Peach creo que era uno de los que estaban por ahí abajo ehm... lo estaba viendo por vitales no soy yo acabo de verlo creo que hace poco por electricidad y bueno, gasolina y venía del muerto estaba antes abajo con Daniel, luego fui a cabina nada que lleva tiempo el cadáver pero siento que lo acabo de ver hace nada, no, esa sensación me ha dado sí, yo también lo vi en electricidad venía del muerto, yo me quedé a hacer datos, estaba con Dani o con otro color es que varios nos cruzamos en electricidad eh... literal habíamos como 5 por lo menos, ¿verdad? y mira, dice me cruzé con Ángel, Keren, Georgie, Peach y Chris y contándolo a él mismo ya serían 6 o sea, imagínate estaba en toda la sala el jamón, es imposible no verlo hombre, si no pasas a lo mejor es que no lo sé es que no lo sé hice la hamburguesa no tenía carne luego subí y hubiera visto el cuerpo lo hubiera reportado hice la hamburguesa pero ¿dónde estaba el cuerpo? ¿no estaba por electricidad? ¿ahora estaba por cocina o por dónde? a ver, yo ahora mismo eh... yo creo que Nati dice que lo tiene claro y puede que sí sea fair pero yo ahora mismo lo voy a dejar en stand-by voy a botar skip, ¿vale? por no liarlo por no liarla aquí demasiado así que vamos a darle una pequeña oportunidad porque tampoco está tan claro aunque una persona parece que sí pero a veces, yo que sé las cosas pueden ser lo que no parecen, ¿no? no, las cosas no pueden ser lo que parecen bueno, me habéis entendido lo que quiero decir, ¿verdad? creo que va a explosionar el cerebro últimamente no estoy muy fina yo para las frases así que dejémoslo ahí dejémoslo ahí voy a intentar hacer de nuevo la caja fuerte que la gente tiene problemas para hacerla y la verdad es que a mí me resulta lo más sencillo con el ratón claro, el móvil no sé simplemente tenemos que girar al número que nos pone y en la dirección es decir para allá hasta llegar al número ahora nos aparece otro y damos toda la vuelta hasta el siguiente número y por último damos toda la vuelta hasta el siguiente y luego ya y damos la manivela así de sencillo es hacer la caja fuerte repito en ordenador en móvil supongo que será más complicado teniendo todo el dedo ahí en mitad de la pantalla hostia, de verdad cómo suena uy, Nati está en sentido contrario de la alerta no será ella una pequeña impostora si estaba intentando echarle el muerto a alguien ¿eh? no lo sé pero me parece un poco sospechoso cuanto menos Dani y George juntos por aquí hay un amarillito Dani y George juntos y un amarillo ¿qué amarillo? pues ya no lo recuerdo la verdad a ver voy a hacer esta tarea vaya vaya y me vas a decir que de verdad al final si que era el señor Ferchis este no era el otro amarillo ¿verdad? era Dani que fuerte ostras se lo han cargado antes de reportar mi cuerpo se lo han cargado ángel ¿ves como no era el final? menos mal que a veces no hacemos caso a las intuiciones ¡otro! ostras que masacre más grande ¿cuántos se están cargando? ¿alguien me lo puede implicar? que barbaridad no tienen compasión ninguna impresionante no, no lo están haciendo muy bien entre ellos tienen una compenetración bastante buena bueno y encima es Fer quien le ha dado ¿verdad? Fer acaba de reportar un cuerpo Fer ¿qué has hecho con tu vida? van a pensar que eres tú medio maldito año lleva mi cuerpo ángel y ¿quién? Dani Dani es quien me ha matado a mí mataron a tres creo que es ángel ¡sí! ¿cómo lo sabes? eso Karen a ver y mira mira este ¿por qué? porque tú eres su pareja estoy diciendo que es Fer y Dani que no o sea Nati Nati no seas cabezona Fer no es lo hemos comprobado estaba en bóveda sola y cuando voy saliendo ángel sale también vale ¿y qué pasó? tengo tiempo sin jugar y me mata de primero muy feo no, la verdad es que sí Dani juega bien siempre hace dobles cuando ha jugado conmigo pues venga votad votad o a uno o a otro pero no votes a Fer no lo hagas me hace nada y pasa en Dani lo vi viniendo por ahí no sé se nota los impostores son buenos dobles yo casi nunca sí, sí no, dobles no, triples ¿sabes? acaba de hacer había entrado es que ahora por la tontería Nati va a votar a Fer y Fer va a votar a Nati los impostores se van a aprovechar van a ir a por uno y van a expulsarlo ya veréis había entrado a ver si había un muerto y creo que no viste porque no había luz es Fer la anterior estaba saliendo de la sala que no, oh Dios mío que no es nada a tomar por sacol Fer Nati lo ha conseguido enhorabuena ya solo tienen que cargarse a uno para ganar la partida en fin vamos a ver qué excusa pone después yo pensaba es que vino madre mía fuerte desastre este valimos y tanto y tanto que valimos yo por lo menos quiero intentar terminar mis tareas para quedarme contenta vale ahí seguro que se encontrarán a alguien y no sé si seré capaz de llegar aquí dejadme por lo menos por orgullo ay terminé justo a tiempo terminé justo a tiempo madre mía es que de verdad ves Natalia que historia te inventas pues acerté en Dani ya claro ya claro acerté en Dani cuando llevas detrás del pobre Fer todo en la partida ¿sabes? te he dicho que llevaba el cuerpo medio año muerto a mí nadie me grita madre mía vamos a empezar otra porque si no esto se va a poner demasiado intenso yo hago lo que yo quiero la gente está rebelde hoy eh la gente está rebelde y eso significa guerra para todos Natalia es nuestro momento de brillar es nuestro momento vale vale donde hay una alcantarilla tú quién eres eres Nati ah no eres Nati qué susto vale entonces entonces que desastre que desastre ah muy bien cristal o sea cristal dice pero pero ángel ¿qué haces? no, no tengo que tengo que intentar distraerlo cristal te he visto matarlo mira estaba yendo por el pasillo de abajo a las duchas y me crucé como con cuatro personas ¿cómo voy a matar? llego y te veo al lado del cuerpo a ver a quién creen por cierto quién es quién me está diciendo que soy yo ay dios mío ya no sé a quién tengo que votar me daba las pilas ángel que te he visto chiquilla yo estuve con Chris y alguien más pensaba que iba a reportar o sea que era inocente y se lo acababa de encontrar y de repente dice cristal lo mato le voy a dar la palabra de uno contra el otro y hacemos tareas vale vale a por ángel a por ángel a por ángel ¿dónde estás? ángel ¿dónde estás? lo siento ángel pero me has visto pensaba que no había luz ¿sabes? se hubiera salvado ostras ostras ¿sabes? me ha votado solo una persona que es el pobre ángel que me ha visto vale no matar ángel no matar ángel vale voy a intentar hacer como que hago esta tarea y si ángel tú vete que a ti no te voy a matar vale ay dios mío ay dios mío ay dios mío ángel no te voy a matar no vas a conseguir lo que quieres no vas a conseguir lo que quieres eh 7 2 7 1 6 7 2 7 1 6 vale muy bien todo correcto jajajajaja nati confío en ti ahora mismo vale voy a ir cerrando todas las puertas perfecto un cuerpo vaya vaya ahora di que fui yo también jajajajaja no lo vamos a afunar no lo vamos a afunar ahora ahora sí que o sea ahora di quiero decir no sí cristal ahora no fue jajajajaja ángel 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 ay dios mío nos lo vamos a afunar ya verás tú jajajajaja y yo vienen no matar a nadie ahora si vas en caso hijos de mi alma cristal mató a yori en mis narices pero 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 ¿qué cabesonería? borre la cara bueno no voy a ser tan descarada ángel aparte dijimos que no hicieramos nada que solo era un cuerpo y era la palabra de uno contra el otro ahora no sabemos dónde estaba el cuerpo de Peach cómo no sabemos dónde estaba el cuerpo de Peach se han reportado por favor voten yo a Peach lo dejé con ángel por la zona del reactor izquierdo y yo me fui a la derecha después de arreglar el reactor y tenía a todos conmigo o sea que yo no fui ángel es lo que hay ya verás tú dónde va a cabo todo ay Dios mío que no lo hemos funado nos hemos funado al ángel tú y eso que le he liado en el principio bueno Nati tenemos que ser precavidas porque ya van a saber en cuanto queden los mínimos para que no mueran van a ir a por nosotros ay no puedo no puedo de verdad que no vale voy a abrir puerta perfecto es que Dani me ha apoyado sabes entonces no quiero matarlo así como de la nada hay alguien aquí arriba no no por si acaso reviso vale vamos a bajar vamos a abrir puertecita espérate que me está costando lo mío eh me está costando lo mío lo de las puertecitas no sepa que las cierro yo sola vale sabotaje vamos a quitar la electricidad por ejemplo están mirando por cámaras y han arreglado electricidad verdad no hay nadie en cámaras ahora mismo y el otro y el otro es Dani yo claro con razón con razón sabía que no era yo joe como la estoy liando ahora voy a ser yo la que estaba defendiendo antes me acabé de cruzar con Dani y George de la nada sale muerto cristal la decepción además George me ha visto y tanto que te ha visto como que está muerto no Nati no Nati no Nati no que luego saben que eres tú Nati no hagas eso Nati lo siento pero no cuela bueno que me voten si te creen pero yo ya lo tengo claro si no acaba la partida bueno me voy a callar me voy a callar está yendo uno en uno pues sí nada yo lo tengo claro Dani y no era Ángel anda que no quién ha votado Dani Nati yo Nati Nati seguro no es dice Nati no lo hemos funado bueno Nati te dejaré te dejaré con lo poco que quede porque ya van a saber que yo sí soy vale así que voy a ir al botón rápidamente a ver si si es posible espérate espérate hay que ser inteligentes vale un momento voy a ir así al botón por si alguien aparece vale exacto ahí eso era lo que quería ver eso era lo que quería ver yo corre 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 venga 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 Nati 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 corre Nati corre hay que hacer algo ay dios mío 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 no si si no pensaba que lo farabosa conseguí dios mío gracias que desastre como la como la lio tú como la lio ha sido una tras de otra ha sido una tras de otra pero al final bueno ha salido todo mal pero todo bien porque tenemos ganado nati me caen mal todos me caen mal ya veo ya ostras tú la peor y mejor partida de mi vida sabes tengo sentimientos encontrados ahora mismo pero bueno lo vamos a dejar por aquí menos mal que a menos tenía a nati como compañera que se le suele dar bastante bien y hace mucha masacre por ahí y nada que tenéis todo lo importante en la descripción junto con el resto de redes sociales y si te ha gustado el vídeo liqueame en un comentario adiós